¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala, Luchito! ¡Cala, Luchito! ¡Cala, Luchito! ¡Cala, Luchito! ¡Mirá! 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 ¡Mir ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Fuera! 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 ¿Cuánto va? ¿Cero a cero? ¿Cuánto va? 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 Esa es la tía de veneno. Ya fue de hoy día esto. Ya anda buscando ya tu ambulancia ahorita. Ya va pero está en la mano. No siquiera lo mueve. Así está andando. Te sirve como en la cárcel. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mira a su tenedor! ¡Mira a su tenedor del otro! Pues no puedes así. Eso no es tu juego. Es lo mismo. ¡Mira a su tenedor! ¡Mira! ¡Alec! ¡Participa! ¡Alec! 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 Muy abierto este centro Pégale, pégale Dale el IMAG Profe, cambio 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 Profe, cambio